Buenas, ¿qué tal? Nuevo video hablando sobre Gintama. Me he visto los primeros 100 episodios, casi todos, y estas son mis primeras impresiones. Bueno, serían primeras, pero son 100 episodios, son bastantes, así que bueno, eso. Empecemos. Este año quería verme un shonen de larga duración y estaba entre Gintama y Bleach, y pues pregunté por Twitter y la mayoría me dijo que Gintama, entonces pues me decidí por Gintama, pero al final, Bleach también lo voy a ver, pero a la segunda mitad del año y Gintama en esta parte, así que mira, bastante bien. Sé que tanto el título del video como la miniatura son un poco alarmistas con ese título, que va a ser algo como una mentira de shonen o un shonen de mentira, pero, ¿a qué me refiero? La mentira no radica en la serie en sí, la serie no tiene el problema, sino la gente y cómo la recomienda, cómo la vende, como uno de los mejores shonens o incluso el mejor, comparándolo con obras como Hunter x Hunter, Fullmetal Alchemist, Black Clover, One Piece, Naruto, cuando la serie no es eso. Es cierto que pertenece al género de shonen, pero sinceramente, la serie está más cerca de ser una slice of life, está más cerca de ser un K-ion que de ser un Naruto, un One Piece. Pero esto también es bueno, en lugar de tener una trama clásica de defender al reino o al mundo entero de un enemigo que amenace la paz, con las aventuras que tienen los protagonistas cumpliendo las misiones que les dejan en la Yorosuya, vas conociendo a Edo y a sus habitantes, el lugar donde viven, el lugar donde trabajan, trabajan entre comillas para algunos personajes, qué es lo que les gusta, qué es lo que les disgusta, vas conociendo poco a poco sus personajes y sus rutinas en el día a día. Hablando de la Yorosuya o de los Oddworks en inglés, tenemos a Gintoki, el protagonista. Gintoki es un personaje muy interesante, el 99% del tiempo es un vago egoísta irresponsable que suelta alguna tontería como si fuera una frase filosófica. Pero en el otro 1% es esa persona que decida hacer lo correcto, aunque sea el camino difícil o complicado. Siempre da un paso adelante para proteger a sus amigos cuando están en peligro. La relación de Gintoki con Shinpachi y Kagura es bastante bonita, tienen mucha química, parecen casi una familia. Por un lado tenemos la relación de Gintoki con Shinpachi, que ambos son samuráis, pero de momento es una relación un poco floja, no han tenido muchísima interacción más allá de los chistes. Han tenido varios momentos puntuales, pero tampoco nada que los conecte verdaderamente. Por otra parte tenemos la relación de Gintoki con Kagura, que ha tenido un mayor desarrollo por la aparición del padre de Kagura. Gintoki y Kagura tienen una relación similar a un padre y una hija, con un padre irresponsable y una niña malcriada. Y también Kagura con Shinpachi tiene una relación como de hermanos, de amor-odio, y esto fortalece a la idea de que Kagura ve en Gintoki y Shinpachi una nueva familia. También hay otros grupos de personajes que tienen muy buenas químicas, como por ejemplo el Shinsegumi, del cual ya hemos visto un poco de su pasado y por qué tiene una unión tan fuerte. Por el momento mis personajes favoritos serían Katsura y Hasegawa, pero todos los personajes que salen en Gintama tienen una característica o un chiste muy marcado y de momento no han tenido un gran desarrollo, pero sí han mostrado cositas interesantes. Todos los personajes principalmente transmiten el mensaje de ser fiel a tu bushido, a tu código ético por el cual darías tu vida si te alejas de él. Y bueno, la parte que más me gusta de Gintama es reconocer las voces de los personajes. Ves un personaje y dices, eh, es la voz de… inserte otro personaje. Ya sea el caso de Gintoki con Joseph Joestar o Rudeus, Shinpachi con Sunohara de Klanath, Hasegawa que es una versión retorcida de Gendo Ikari de Evangelion, Toshi con Zoro… Hay un personaje que es un sacerdote y tiene la voz de Cotómine o el malo loco con la voz de Dio. Entonces es muy entretenido ver un nuevo personaje y ver que tiene el mismo tono de voz y ciertas actuaciones similares. Y aunque en el conjunto me guste la serie, hay muchos episodios que se me hacen muy pesados, se siente que duran el doble. Y hay una parte de esto que es por la comedia. Tiran tantos chistes durante todos los episodios que por estadística, por probabilidad, va a haber muchos que te gusten y va a haber muchos que te disgusten. Y que te guste la serie depende muchísimo de si hay más chistes que te gustan o más chistes que te disgusten. A mí el humor que me gusta es cuando rompen la cuarta pared, cuando salen con un episodio a medio acabar y se burlan de eso. O cuando van a comprar la Jump y se cuestionan sobre otros animes, que este anime hace estas cosas, este hace otras, nosotros ¿por qué no? Y tal. El mal humor pues… Los típicos chistes de pito, caca, pedo, pis, que son chistes de niño de primaria que dices… ¿En serio? ¿Es lo mejor que podemos hacer? ¿En serio? El problema es que todo el rato es igual, no varía el humor. Así que si no te gustan ciertos chistes, pues te los vas a tener que comer durante toda la serie, yo creo. Y está el que yo llamo humor difícil, que son todas estas referencias que hacen a la cultura popular de la vida real de Japón, que a menos de que vivas ahí, pues no vas a entender. Y aunque veas las notas del traductor en los episodios y digas, ah, vale, ya entiendo, pues no te ríes. Y el tema de la comedia también la veo como un problema, porque como está presente en todos los episodios, todo el rato, hace que no te tomes nada en serio. Y esto afecta principalmente los arcos serios, pues siempre te esperas un chiste o una broma cuando es un momento serio, ¿no? Alguien se muere, pasa algo… un recuerdo triste y tal. Siempre esperas eso, un comentario este jocoso. Y una cosa que me gusta mucho, y me fijo también mucho en las series, es el world-wielding, es este… en cómo te presentan el mundo y cómo se va desarrollando este. ¿Cuál es el problema en Gintama? Que te lo presentan el mundo, te presentan Edo, como una sociedad en la cual hay alienígenas, hay extraterrestres, y los cuales tienen relativamente un dominio sobre las personas. Y hay una cierta clase de superioridad racial por parte de los amanto, que es como llaman a los aliens aquí, sobre los humanos. Y esto es muy presente en los primeros 25 o 30 episodios. Pero después de estos, de los 30 episodios, todos los conflictos, todos los personajes, toda la trama está basada en personas. Es como si de repente todos los amanto hubieran desaparecido. Entonces es un problema, porque me presentas un mundo de esta manera, y luego ya no está este mundo, ya no hay aliens, ya no hay amanto. Y esto dices, es raro, ¿no? Pero bueno, si no te fijas o no te interesa este apartado como a mí, pues te va a dar igual, porque va a seguir habiendo personajes y conflictos igual de interesantes. Y ahora, hablando del relleno, esta es una serie que yo estoy viendo con una guía, donde hay tres apartados, episodios que ver, episodios opcionales para ver, y episodios que te puedes saltar. Y lo más curioso de Gintama es de que en episodios relleno, los llaman así, están los primeros dos. ¿A quién se le ocurre que los primeros dos episodios sean relleno? ¿A quién? ¿En qué cabeza cabe? No entiendo. Pero estos episodios de relleno, pues tampoco hay mucho problema. No son arcos o sagas enteras que te puedes saltar como en Naruto o One Piece al inicio, sino son uno o dos cada diez, quince episodios. Pasando al otro extremo están los arcos serios. Es curioso porque en los primeros cincuenta episodios no existe ni uno solo. Pero cuando superas esa barrera de los cincuenta episodios empiezan a aparecer poco a poco y cada vez son más constantes y continuos. Algunos son más importantes para la trama general de Gintama y otros son tramas más simples o tontas, pero que se centran en el desarrollo de los personajes. Me gusta mucho cómo están hechos porque siempre empiezan con alguna malidad, alguna tontería, pero cuando pasas el segundo o tercer episodio del arco, de repente estás envuelto en una misión épica, en una aventura y siempre terminas con un gran combate, una gran persecución y principalmente con una reflexión. Pero con cincuenta mil chistes por en medio, así que no te puedes tomar mucho en serio nada. Pero bueno, así es la serie. En cuanto a animación, está bien, no está mal. Es una serie antigua, aunque no tanto, es de 2006, tiene unos 15 años. Pero lo más curioso es que sigue usando el formato cuadrado, cuando para la época creo que ya se usaba más el formato 16-9, que es el rectangular al que estamos todos acostumbrados a día de hoy. Hay una película de por medio que sustituye unos capítulos que corresponden al primer arco serio realmente. Esta película se hizo unos 4 o 5 años después y realmente se nota una diferencia en cuanto a la animación. Así que espero que se pueda notar esa mejoría en la animación con el pasar de los años. Para finalizar, la pregunta importante es, ¿debería haber Gintama? Bueno, en mi opinión, yo creo que sí, pero con lo que he dicho, si te esperas un shonen de acción, peleas, combates épicos, pues aquí no lo vas a tener. Vas a tener eso, está más cerca de ser un slice of life, de ver la vida diaria de los personajes y cómo se meten en conflictos cotidianos, con alguna que otra pelada de por medio muy épica, pero se centra más en los personajes y en su vida diaria. Es una serie muy original y curiosa, y para ser un shonen largo no es tan largo, quiero decir, no es Naruto o One Piece con 700, 800 episodios o 1000. Son más o menos unos 400 he visto, y yo creo que al finalizar esta serie la vas a disfrutar mucho, no he visto a alguien que la cabe y esté insatisfecho. Así que bueno, espero que también sea mi caso. De momento eso sería todo por este video, deja un me gusta y un comentario, sin que me hagan spoilers, por favor, gracias, y nos vemos en la siguiente. Bye.